Muchísimas gracias a ustedes, a la gente, a la gente de Uruguay que nos recibió muy, muy lindo. Cecilia, ¿de dónde son oriundo ustedes? De Argentina, Rosario, provincia de Santa Fe, los tres. Hicimos un parate y nació también el ahí, pero fue engendrado en viaje. ¿Qué lugares ya recorrieron? De Argentina hicimos todo el sur, hasta Ushuaia. Empezamos Rosario, toda la costa, que es ruta 3, hasta Ushuaia, y después ruta 40, toda la parte de Cordillera, hasta lo que es San Juan. Volvimos a Rosario, que es cruzar todo el país, y lo tuvimos a René. Esperamos unos meses para estar con la gente, la familia, los amigos. Y en enero volvimos a salir para el lado ya de Uruguay. ¿Qué nos motiva salir? Nos encanta viajar, nos conocimos hace más de 10 años, 12, siendo mochileros. Y siempre nos apasionó viajar, conocer. Y entre tanto y tanto, bueno, al principio, hace 12 años atrás, renunciamos también a nuestros trabajos. Nos fuimos unos meses de viaje, de en bici. Éramos jóvenes. Y hicimos Rosario, Bolivia, y ya después de ahí hicimos a dedo hasta Ecuador. Volvimos a nuestra ciudad, volvimos a trabajar. Y después viajamos, pero siempre de turistas, 15 días, 20 días, hasta que, bueno, nos decidimos otra vez a renunciar a todo, esta vez con una decisión de ya no volver a vivir a nuestra ciudad, porque queremos vivir por unos años de forma nómade, y después, si en algún momento decidimos establecernos, buscar un lugar más tranquilo, porque Rosario es una ciudad grande y se complicó ir ahí. Bien. Román, el micrófono del canal tiene los colores de Rosario Central. ¿Está acorde? Sí, parecido, sí, sí, parecido. Este es medio lila, pero Central es azul y amarillo. Azul y amarillo. Nosotros somos hinchas de Rosario Central, sí. Y el enano también. Y el enano también. Y el enano no sé, que decida él cuando sea grande, pero lo vamos a empujar para que sea de Central. Comentanos, Román, ¿en qué están viajando? ¿En qué vehículos? Nosotros viajamos en una Renault Traffic, modelo 98, 2.1 diésel. Ajá. Es la más larga que viene en Argentina. Acá en Uruguay hay algunas, no muchas, pero hay, hay traffic. Bien, ¿y cómo hacen para financiar el viaje? ¿Venden artesanía? Exactamente. ¿Cómo subsisten? Para financiar el viaje vendemos artesanía. Ella se dedica a hacer todo lo que es muñecos en macramé, se llaman amigurumis. No, no, en crochet. En crochet. En macramé. En macramé. En crochet. Perdón, en crochet. Yo hago pulseritas de macramé y vendemos inciensos artesanales y alguna que otra cosita siempre tenemos para vender como sticker o alguna otras cositas más. Bien, seguramente se van a instalar en algún lugar aquí de la capital departamental para ofrecer los productos. Exactamente. Ahora estamos en Plaza Colón. Y ya después, dentro de un par de días, veremos dónde estamos. Siempre intentamos comunicarnos en nuestro Instagram o Facebook como para que los que la gente que nos sigue. Estamos vendiendo en tal lado como para que venga a ver y demás. Bien, ¿y qué lugares van a visitar aquí esta cuarentena? ¿Tacuarembó ya vieron algo previamente? ¿Están conociendo ahora en el momento? No sé si estuvimos ya unos cinco días. ¿En el balneario Iporá? Hermoso. ¿Que eso es otra ciudad o es...? El balneario aquí a cinco kilómetros de Tacuarembó. Sí, pero corresponde a la ciudad de Tacuarembó o es otra ciudad aparte chiquitita. Está en el entorno de Tacuarembó, aquí de la ciudad. Bien, hermoso. Está dentro del departamento. Hermoso, nos pareció totalmente hermoso. La tranquilidad, la paz, la fauna, es muy lindo el lugar. Muy lindo el lugar. Y tengo idea de ir a ver el Museo del Gaucho. Que también... Y también conocer el Valle del Edén. También ir a conocerlo ahí. Todavía no fuimos, pero vamos a ir. Bien, ¿y cuál es el próximo destino que tienen? El próximo destino seguramente va a ser Artigas. Y después de ahí, no sabemos si volver a Argentina enseguida o ir un poquito por abajo de Brasil para ir a las cataratas argentinas. Yo no conozco las cataratas, ella la conoce, así que nuestra idea es conocer las cataratas argentinas y luego ingresar a Paraguay. Muy bien. Y ir para Paraguay. Buena estadía por Tacuarembó y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y, bueno, los esperamos. Y estamos por acá vendiendo a la gente que venga a visitarnos.